Bueno, nosotros somos La Planta y venimos a pasarla rico con ustedes La Planta y venimos a pasarla rico con ustedes La Planta y venimos a pasarla rico con ustedes La Planta y venimos a pasarla rico con ustedes La Planta y venimos a pasarla rico con ustedes La Planta y venimos a pasarla rico con ustedes ¡Súbelo! ¡Súbelo! La Planta y venimos a pasarla rico con ustedes ¡Súbelo! 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 ¡Sus manos se esculgan mis piernas buscando un ser ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!